a votar 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 si no has votado puedes votar hasta las 7 de la noche hoy y ya mañana el día de las elecciones a votar en tu centro de votación el que te corresponde el más cercano a ti la diferencia señores la la diferencia la hace un voto 23 25 8 millones de votos la diferencia es que usted salga a votar no importa la fila no importa lo que demore no importa no importa nada no importa no importa no importa lo que diga la prensa no importa lo que digan las encuestas no importa lo que diga nadie lo que importa es que usted vaya a votar es importante señores mañana se define el futuro de este país se define el futuro de la democracia norteamericana así que usted por favor a votar 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 con la energía con la alegría que ha estado reinando todo este tiempo por ejemplo el fin de semana fue un éxito la caravana la bisabuela de las caravanas se llevó a cabo ayer la mamá de la mamá de la mamá de todas las caravanas éxito total y rotundo te estoy hablando de cientos de miles de carros esto es el rally caravana hablo caravana por favor mire aquí cientos de miles de carros pónmela de miami sandy fueron las 40 para un lado y para el otro hay incluso vídeos de drones y todo busquenme los vídeos porque están todos ahí por favor le digo de que fue un suceso tremendo lo que pasó ayer en la caravana en apoyo al presidente norteamericano mire aquí se dieron cita en el bayford en perdón en el tropical park y mire para acá eran cientos de miles de carros creo que la caravana terminó como a las 8 de la noche 9 de la noche después de recorrer todos los precintos electorales así que éxito para la gente de la caravana los patriotas conservadores que convocaron a esta caravana ha sido un éxito también fue un éxito el evento que preparara iliana garcía candidata por el distrito 37 para el senado estatal de la florida nos encontramos en la biblioteca de corral gables mucha gente estuvieron participando congresistas senadores la vicegobernadora del estado estuvieron allí personalidades bueno por supuesto los candidatos bobo maría elvira iliana mani díaz también el senador mani díaz estuvo los tres de la habana estaban los demócratas ahí cerca también haciendo una especie de evento de concentración nadie miró para allá dicen que estaba hasta farrell williams y nadie lo vio todo el mundo estuvo pendiente de nosotros mi amor las televisoras extranjeras me entrevistaron hasta de dubai desde la televisión de dubai vinieron a entrevistar no hay que joderse mi amor hay que joder si fue un éxito mayra yoli también estuvo ahí mira y la estaba viendo que no la cargue y estuvimos divirtiéndonos y todos felicidades y liana y liana garcía por el distrito yo me liana y para felicitarla en persona por favor y liana garcía por el distrito 37 la número 27 en la boleta la mujer que preparó este encuentro maravilloso entre todos los candidatos republicanos que estamos impulsando en este programa y que te pedimos por favor que salgas a votar sal a votar sal a votar no importa que diga la prensa esto es importante caballero no importa que la prensa diga que ya tron ganó la florida no importa que diga que no ganó la florida no importa lo que digan lo importante es que usted vaya a votar que usted salga a la calle eso es lo primordial que usted vote que usted se haga sentir que usted se ponga ponga su voto en manos de la democracia y que lo haga con seriedad con responsabilidad por el bien de sus hijos por el futuro de este país y por el futuro de nuestras comunidades latinas por ese futuro y por el futuro del distrito 37 señoras y señores aquí está la organizadora del mejor evento del fin de de semana y león agarresía como te sientes como te sientes me siento súper bien a las muchas gracias muchas gracias muy positiva y nada espero que las personas mañana los que quedan los pocos que quedan ya por votar el día de mañana lo haga es súper importante las personas no se imaginan la importancia la relevancia que tienen estas elecciones el fin de semana fue un éxito todos los eventos que se hicieron cerrando con el rally del presidente en la noche que el presidente habló pero oye pero pero que era un papi chulo mi vida que como se sentía de bien de realizado en su casa con su gente está como en familia tú no lo viste así liana la verdad que sí la verdad que sí y estamos viendo la transición del presidente que entró originalmente en el 2016 a un presidente de verdad cuando entró en el 2016 era un aprendiz ahora es un presidente para el 2020 sí o no es así es así incluso él lo dijo ayer ustedes votaron por mí en el 2016 un total desconocido y lo hicieron porque yo no soy político justamente porque queremos hacer lo que tenemos que hacer para todos lo mismo que quieres hacer tú por tu distrito y liana la verdad que sí lo luchó él lo luchó y la verdad que lo logró él a él hay que reelegirlo basado en sus méritos hay personas que quieren hablar de su carácter pero mira esto no es esto no es un concurso de belleza ni de personalidad o sea dime lo que quiero escuchar no yo quiero que tú me resuelvas yo quiero que el país sea nuevamente este gran país que éramos antes obviamente estamos viendo a nivel mundial lo que está pasando con el kobe y yo creo que los eeuu en comparación a todos los demás está súper bien el regreso de los trabajos o sea la economía resurgiéndose de nuevo pero eso sólo va a pasar si nos mantenemos debajo de la sombrilla conservadora republicana no les puedo recalcar la importancia no solamente de votar por el presidente sino votar en la tarjeta de arriba abajo hay personas que me llaman y me dicen no te vi no te vi no te vi mi boleta no importa vota rojo de arriba abajo porque mira ale una cosa que estaba precisamente yo estaba súper preocupada en el día de hoy iba pasando por los pequeños negocios y hay pequeños negocios que están poniendo tablas en las ventanas como si estuviéramos espera de un huracán y yo me puse a pensar señores será que estamos a punto de perder nuestro país que por salir a votar en contra de un radicalismo un socialismo que de a poquito se ha ido volando esto es lo que va a pasar de ahora en adelante ese no es mi país claro que no o sea yo creo que las personas tienen que tomar eso en cuenta hay mucho en juego no podemos seguir racionando el sueño americano señores mañana cuando salgan a votar lo van a lo van a hacer por el bienestar no solamente de este país sino de tu futuro y de las futuras generaciones es así es así por eso hay que votar por ti liana por eso hay la gente del distrito 37 tiene que votar por tipo que tú vienes con mentes frescas con ideas frescas con ganas de comerte el mundo y de cambiar lo que está mal en el distrito ya lo he logrado varias veces quiero ser una vuelta las así precisamente en el día de hoy llegó el bill nuevo de los impuestos para la casa muchas personas lo estarán decidiendo tú no quieres que te lo vayan a seguir aumentando verdad tenemos que mantenerlo los impuestos bajitos tenemos que trabajar con los presupuestos que tenemos para ayudar a los pequeños negocios ayudar a nuestro sistema escolar tener diferentes tipos de sistemas escolares lo más importante es salud médica no vendan sus libertades por esa cuestión de un supuesto obama que nunca funcionó vamos a trabajar sobre un nuevo plan para todos que sea asequible que sea el alcance de todos y más que todo vale tenemos que trabajar por esta gran área que nosotros le decimos el sur de la florida miami que amamos que adoramos mantenemos nuestra herencia y tenemos que pelear con nuestra nuestro país y nuestras libertades por eso la mejor candidata la única la que usted tiene que marcar en esa boleta es la número 27 señoras y señores por el distrito 37 y la garcía te quiero besos de amor a votar no tenga miedo no tenga miedo salir a votar no se deje meter miedo por la chuma por la gentusa no yo sé que por ejemplo en escala se han estado dando problemas que entre representantes de estos grupos revoltosos han estado ahí intimidando a los votantes republicanos por favor vaya a votar no le tenga miedo vaya a votar por favor es importante es definitorio hágalo es contamos todos contamos con su voto todos los votos cuentan todos los votos son importantes miren las redes se han estado hablando de fraude en la en las plataformas hay anuncios hay advertencias y eso me llama poderosamente la atención porque eso yo no lo he visto en elecciones anteriores que empiezan a poner en las redes carteles que dice a lo mejor el resultado no se sabe se pueden esperar fraude tiene que tener cuidado a la 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 mire estas son los tipos de advertencias de las que le estoy hablando se sabe que hay han denunciado boletas retenidas en los colegios electorales en los en las oficinas de correo por eso es tan importante es tan importante que usted mañana se persone allí usted bote y si tiene la boleta guardada en casa llévela y entréguela allí y vota y participe por favor es importante es importante un juez federal le ha ordenado a las oficinas de correo el correo norteamericano que en los estados de wisconsin michigan creo que por allá creo que esas ciudades y esos estados bueno pues se les ha ordenado a las oficinas postales que tramiten las boletas con velocidad porque hay muchas boletas todavía retenidas entonces el juez ha determinado que es importante que ante las 12 de la noche del día de mañana salgan estas boletas también y sean contadas pero lo más importante es que usted salga a votar lo más importante es que usted tome la responsabilidad si o no senador manny díaz bienvenido cómo está bienvenido al programa un placer como siempre aquí excitado la noche antes de la elección si no está el ambiente estaco está rico se respira se respira democracia fiesta felicidad eso es lo que hace falta tremenda fiesta anoche con el presidente aquí en miami con el evento que mencionaste con iliana tuve contigo ahí en el evento ese tremenda energía y estamos preparados pero lo que hace falta esta hora que todo ese entusiasmo salga a votar los que quedan los que quedan que no hayan votado mañana es el día 12 horas de 7 a 7 a salir a ejercer ese derecho ok mani esto que dicen que a lo mejor mañana todavía no se sabe el resultado por el tema de la cantidad de boletas por correo y se han denunciado boletas perdidas retenidas mal funcionamiento que es que tú crees tú que sabes cómo funciona todo esto que crees cuando se crea cuando tú crees personalmente que pueda estar el resultado en caso de que no esté mañana bueno primeramente aquí en la florida tenemos un sistema muy bueno especialmente aquí en miami-dade mañana la florida se sabe lo que tenemos que parar un poquito más tarde porque acuérdate que tenemos que esperar que el panhandle oeste del estado que está en la hora central una hora trazada cierre las lugares de votación para poder saber ese resultado eso lo vamos a saber ante las 10 de la noche yo creo aquí en la florida y yo creo que el presidente trump va a arrasar en estados de haber sorpresa así que pensó venia puede ser que cuente los votos en el miércoles por la mañana pero yo espero que no importe porque ya a ese punto yo creo que vamos a pasar los 270 votos electorales que necesita el presidente trump para ganar la presidencia cuatro años más vamos ganando formos y armani formos y la gente tiene que salir a votar hay que salir a votar no se queden en la casa no se queden con eso esperando no se queden con el deseo y no dejen de ejercer ese de derecho ese derecho tan importante que se ha luchado en este país por más de 240 años tenerlo y porque mucha de nuestra gente ha venido aquí a tener esa oportunidad mañana es el día es así mañana es el día de luchar por la libertad que como dice díaz balar la libertad hay que defenderla todos los días todos absolutamente todos los días gracias mani gracias senador un placer siempre gracias gracias a ti alex y gracias por todo lo que estás haciendo y acuérdense a salir a votar y mañana por la noche la victoria del presidente trump y todos los republicanos incluyendo eliana garcía y anamaría rodríguez así mismo el día de garcía gracias mani un abrazo grande abrazo abrazo que la gente piensa que nada más votar por el presidente no los los las contiendas locales también son muy importantes porque ahí es donde se discuten los presupuestos que los afectan directamente a usted así que vaya y bote ayer la fiesta en el rally de tron fue gigante caballero ahí estaban todos yo no pude ir yo iba a ir salimos para boca jaupa de ir para allá pero el tema del transporte era muy complicado porque había que dejar el carro en no sé dónde y después iba a ir para allá en buses y todo está muy bien pero es para mí era muy complicado entonces preferí quedarme en casa y lo disfruté allí me hubiera encantado estar porque además el presidente un presidente divertido jocoso sarcástico le tiró directo en la cara mirando a los canales de televisión se la tiró en estéreo le dijo feinio le di ustedes mienten yo estoy perfectamente de salud le habló a cnn le dijo mira me quitaron la lucecita roja claro porque ahora se fueron a comerciales todos malditos y la gente oye a mí lo que más me impresionó fue cuando habló de obama que la gente empezó a decir encarcelen lo encarcelen lo encarcelen lo que fuerte eso para los demócratas por favor obama que vino aquí dice que para conquistar el voto cubano américa pero están perdidos pero perdidos por favor están perdidos que mientras los republicanos hacemos estos rallies hacemos estas presentaciones hacemos estas manifestaciones y las grandes caravanas los demócratas están regalando café en un carrito ahí frente a los centros electorales caballero hay pero póngelo ahí sand y un carrito de café gratis dice que con eso van a conquistar el voto dicen café cubano hay pero mi vida pero si todo el mundo se quiere tomar un café cubano va un momentico ahí al versalle que es la casa del mejor café cubano miren esto mire para acá que te puedo decir esa muchacha la muchacha del jean se me paró delante el día del acto este del 31 del fiestón de iliana garcía se me paró delante con un cartel de baile de baile frente al carro así me miraba con una cara de rabia menos mal que él estaba dando la leche a la mona y no me puedo alterar tú sabes cuando uno está amamantando a los hijos dicen los que saben que es mejor no alterar si yo no dice caso pero si estaban ahí tan frenetiquito se tenían su gana de formar su cosa pero mi amor todo fue un éxito como el rally del presidente con los tres de la habana que también cantaron estuvieron ahí amenizando la situación estuvieron amenizando el evento la gente divertida la gente con ganas de gritar la gente enardecida a la gente como mira la gente como iban las guaguas para allá mire cómo fue el tram la transportación mix no tiene algo el presidente también habló de lo que pasó en texas con un bus de los demócratas que un bus que iba por el freeway que iba por el expressway y un grupo de seguidores del presidente trump con banderas y demás y demás pues cerraron bloquearon no bloquearon porque el bus se seguía moviendo sino que rodearon a el bus de los demócratas y bueno ahí hicieron tú los demócratas de su guerra de banderas y cosas los demócratas que están hoy están ganando dicen ellos pero tienen un nivel de alteración y de ester y han formado con esto un papelazo que sí que hay que meter los presos que hay que investigar los otros lo dijo ayer en el tral y dejen a esta gente tranquila que lo que están en hacía en su campaña electoral impulsando su candidato investiguen realmente antifa que ha quemado ciudades enteras investiguen esos movimientos radicales denuncien y lleven a juicio a esas personas que están atentando por contra los negocios contra la integridad de las personas que están amenazando que están golpeando eso es lo que dijo el presidente me parece fantástico el presidente tenía una claridad ayer y eso que tuvo cuatro rallies anoche y hoy tiene cuatro también imagínate tú como termine este hombre destruido yo no sé cómo él tiene energía tiene energía 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 todo el tiempo fueron cinco ayer cinco rallies y hoy cinco también imagínate tú y hablando una hora y pico dos horas y pico aquí habló una hora más de lo que supuestamente debió hablar porque el toque de queda a las 12 de la noche pero bueno él se pasó igual cambiaron la hora se pasó una hora deja ver deja ver qué dijo el presidente director el presidente ver пока lo grande victoria y vamos a tener una victoria más grande, vamos a tener una victoria más grande y no sé si has descubierto que has estado aquí mucho tiempo, espero que la música esté bien espero que la vida esté bien, todo es bien, todo es bien, todo es bien es una gente muy buena, gente muy buena, no, vamos a tener una gran victoria I don't know if you know what's happening, but I don't know if you know what's happening, but they're very worried the Democrats about Florida Florida le gritaba a Miami, le gritaba al presidente, we love you, hay que joderse, caballero pero ¿quién le ha gritado a Biden? nada, lo que único le han gritado a Biden es chocho ustedes vieron a Biden, la mujer de Biden hablando por él y él caminando como un loco por atrás de Biden de la mujer, de Jill, ay pero por favor señor, pero por favor, pero quién puede votar por eso ayer el presidente se desvivió en atenciones por todos los que estaban allí y me llamó soberanamente la atención, poderosamente la atención, que cuando anunció al próximo alcalde del condado al señor Esteban Steve Bobo, oye, el público se volvió loco en ovación bravo, 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 bravo Una cercanía muy fuerte A la izquierda Y tiene una cercanía muy fuerte En votos ahora mismo Para con Bobo Nuestro candidato Así que vaya a votar por favor Vaya a votar Vote por el número 80 en la boleta El hombre que va a salvar el condado De que se convierta En un Portland Que se convierta en un Nueva York Que se convierta el condado Miami-Dade En California No, eso no queremos que suceda Y con Cava Levine en el poder Pues estaría sucediendo Lo antes posible Porque ella defendió Que esas cosas sucedieran Ese vandalismo y esa criminalidad Y esa inseguridad Esta mujer defendió que sucediera En las ciudades antes mencionadas En Seattle, en Portland En California, en Nueva York Y en todos los lugares donde han Vandalizado, quemado y destruido Ciudades enteras Por eso La mejor opción La opción que usted Por la que usted debe apostar Es el hombre del momento El señor Esteban Steve Bobo Para alcalde del condado Ay Dios mío No tenemos nada Ni un mensaje de Bobo Ni nada No mandaron el video Ve a ver si me comunicas con Bobo Antes de que terminemos Antes de que terminemos Porque seguro está en entrevista Debe estar complicado el día antes Ve a ver Dile a Bobo que se comunique con nosotros Si puede Un poquito antes de que termine El show Y por supuesto Nuestra otra apuesta Es esa mujer Por el distrito 27 Esa mujer que es la número 24 En la boleta Una mujer también Que viene luchando En contra del socialismo Del comunismo Una mujer que estuvo En el fiestón De la democracia El sábado Frente a la biblioteca De Coral Game Boys Ahí la pasamos muy bien Compartimos Me regalaron una penca de ella Porque yo tenía un calor Que me estaba muriendo Gracias a ella Que me salvó Del sofocón Del golpe de calor Me refiero A la número 24 En la boleta Por el distrito 27 María Elvira Salazar Ay, ay, ay Si quieres la vida Sale a votar Por María Elvira María Elvira Salazar Ella se compromete Vamos todos a votar Por el distrito 27 Ay, ay, ay Si quieres la vida Sale a votar Por María Elvira Sí señor Sale a votar Por María Elvira Y sal a votar Y desde hoy Y mañana Señoras y señores Todos votamos Y votamos Republicana La buena vida Por Trump La economía Por Trump No sé tú Pero yo Yo voy a votar Por Donald Trump Ay, 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 ay Por Dios Yo voy a votar Por Donald Trump Y el reto De los tres de La Habana Por supuesto Está arrasando Todo el mundo Se suma Y ahora lo combinaron Con Halloween El fin de semana Lo combinaron Con las caravanas Lo combinaron Con el rally Lo combinaron Con todas las actividades De esta campaña electoral De esta campaña electoral Que se hicieron Mire aquí Pónmelo ahí Sandy Y el reto Por Donald Trump Y el reto De la campaña electoral Y el reto Ay, 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 ay Por Dios Yo voy a votar Por Donald Trump La buena vida La economía No sé tú Pero no Por Donald Trump Arriba 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 Ay, ay Por Dios Yo voy a votar Por Donald Trump Arriba Jaime María Que la puchera Jaime Yo prefiero esto De ver a la gente Divirtiéndose Impulsando su candidato A ver lo que Se vio el fin de semana Con una madre Y un hijo Que la madre le tuvo que llamar La policía al hijo Para que usted vea Como están los que dicen Que van ganando Los demócratas Que dicen que van ganando Una madre republicana Con un hijo demócrata Ella le dijo Que votó Republicano Que votó por Trump Y el hijo Le cayó a golpe A la madre Y después dice Que somos nosotros Que somos los trompistas Que somos los republicanos Yo veo la campaña Del presidente Divertida Yo veo la campaña Del presidente Bailando Yo veo la campaña Del presidente De sabrosura No sé por qué Hay otras comunidades Que lo toman De esta manera De caerse a golpe Y todo Un hijo A una madre Mira el momento Del arresto Porque la madre Llama a la policía Y todo Y se lo llevan preso Mira Fíjese el nivel de frustración Imagínese usted Imagínese usted El nivel de frustración Que hay en ese ser humano Que por el voto De la madre Es capaz de golpear A su propia madre Usted me va a decir A mí Cuando ese salvaje Salga a la calle ¿Qué cosa le puede hacer A cualquier desconocido? ¿Eh? Dígame usted Dígame si no es preocupante Dígame si no es Para votar Obviamente republicano Y por la reelección Del presidente Trump Lo que decía Iliana Ya negocios En todo el país Se están preparando Para Una contienda Una Una contingencia Que es catalogada Como un Un terremoto Un huracán Una cosa que viene Mira como le están poniendo A los negocios Tabla Protección A las vidrieras Porque se espera Que Los que pierdan Los demócratas Obviamente Pues salgan a formar Tú sabes Lo único que ellos Saben hacer Lo desagradable Entonces Mire como está esto Señores Esto no había sucedido nunca Por el contrario En todas las elecciones Los negocios Ponen afuera Sus carteles Del presidente Que quieran Del candidato Que quieran Esto es una cosa Que esto es Lo nunca ha visto Y esto es una cosa Muy preocupante Esto lo ha impulsado La prensa Y esto lo ha impulsado Los fake news Para culpar A la administración Trump Para culpar A los republicanos Para culpar A los trumpistas Eso no está bien Eso no puede ser Como que el día Antes de las elecciones Democráticas En el país Más poderoso Del mundo Más democrático Del mundo Como es posible Que la gente Tenga este miedo Saque usted Las conclusiones De tantos meses Años Repitiéndole 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 Además de los que ya vimos Las protestas Y la manera De protestar Que tienen Los perdedores Vamos a ver Qué pasa mañana Lo importante Es que usted Salga a votar Que usted no tenga miedo Que usted no se deje Impresionar por nadie Y que usted vote Republicano Y que usted vote Por los candidatos Por favor Que impulsamos Desde este programa Me falta María Elvira Voy a ver si contesta Por favor Para saludarla ¿Eh? Después de las seis y media Ah, está ocupada Está reunida Está ahora En un meeting De campaña No, no Porque tienen que estar En los minutos finales Ajustando todo Todo, todo, todo Pero mira Ya que te hablé de Halloween Los tres de La Habana La gente también Se disfrazó de mí En los tres de La Habana Mi amor Con Trump Hoy es Sí, ya somos tendencia Lo siento Lo siento Erich Erich ¿Tú qué dices? Que eres ciudadano Y que no apareces En registro alguno De votar Ni en primaria Ni en secundaria Ni en pre-universitario Mi vida ¿Cómo que? ¿Pero qué ciudadano es este Que no está registrado En ningún lugar? Mira la gente Que se disfrazó Mira Pero un barrio Oye, gracias gente Gracias Yo sé que soy un regalo Digo, un disfraz bastante barato Un turbante Una pulsa de la mujer Un pantalón ¿Viste? No gastas Si te disfrazas de mí No vas a gastar Mucho dinero Para disfrazarte Claro Si te disfrazas de Erich Concepción El falso Ciudadano americano Bueno, digo falso Porque no tenemos La prueba De que lo sea realmente El que ya está preocupado Cuando usted ve Los demócratas Preocupándose ya Sus propios voceros Preocupados Dígale Oh Esta gente Están más atrás Que los cordales Ponme ahí La publicación De Erich Ya dando Como posible Ganador a Trump De lo que puede suceder Porque Señor Si usted está convencido De que usted va a ganar Usted va a ganar ¿Ok? No le cabe en la cabeza En ningún momento Bueno, quizás Si sucede algo No, no, no Aquí no sucede nada Aquí lo único que puede suceder Es la victoria Total Y avasalladora Hay que joderse